Es grato de que la sociedad haya confiado nuevamente en el caso del intendente Freddy Hoffman de Chumbicha y en el caso de Toro Gómez en San José Santa María, después de ocho años, o sea que le renueve la confianza por un tercer periodo, ha sido algo muy importante, aparte se ganó por una mayoría importante con gestiones prolijas. Ustedes que son periodistas no han cronicado ningún escándalo de estos municipios en los últimos ocho años. Salvo algún reclamo salarial y demás, no ha habido problemas institucionales porque somos muy respetuosos de las instituciones. Administraciones prolijas en cuanto a que no se han largado a nombrar gente a lo loco, las cosas se han hecho como correspondía, por ejemplo en el caso de San José. Tenemos un montón de plata lamentablemente parada en el banco, perdiendo contra la inflación porque los concejales del partido justicialista no querían darle el apoyo, los dos tercios al intendente, pensando que con eso en realidad lo jodían a él y a la que estaban jodiendo era la gente. Y la gente se los hizo ver en la última elección. Esto, bueno, gracias también a la ayuda del gobierno de la provincia, de Raúl Jalil. Estamos haciendo ahí un puente, el puente en San José, sobre el río en Famatanca. Es un puente casi 200 metros de largo porque ahí el río se ensancha muchísimo. Una obra que hace 200 años que se prometía y que la gente necesitaba porque cuando crece el río tiene que dar una vuelta de casi 14 kilómetros. Alfredo, en el caso de Gómez y Hoffa, que ya vienen frente al municipio, ¿pero cómo ha encontrado el nuevo intendente de los Varela? Bueno, ahí en el caso de Patricio, bueno, hay una deuda de más de 100 millones de pesos, una deuda difícil de remontar en el corto plazo. Obviamente que se va a desmenuzar el origen de esa deuda y demás, pero no con ánimo de decir vamos a ir por revancha con Marcelo Saavedra, el intendente saliente, sino que vos para hacerte cargo de una semejante deuda tenés que saber dónde fue originada. Y a partir de ahí, si es legítimo, bueno, también en esto el intendente saliente es del Partido Justicialista. Y creemos que tanto el Tribunal de Cuentas que tiene que trabajar y demás, el gobierno de la provincia va a tener que ser, digamos, conteste a que esta deuda existe y que es una deuda heredada, y a partir de allí esperemos que nos den algún tipo de flexibilidad para poder hacerle frente a esto, porque si no va a ser muy difícil, muy difícil. El tema de los, bueno, llega diciembre el tema del aguinaldo, es siempre la preocupación de los trabajadores. Y bueno, esperamos por declaraciones, Jalil dijo que garantizaba el pago del aguinaldo y los sueldos de todos los empleados de la provincia, así que confiamos en que eso sea así, al menos lo viene haciendo así. En esto hay que ser justo, sin distinción de colores políticos, porque si viene 10 a 2, pero siempre a una ayuda, aunque sea mínima, ha llegado, y esto te repito, al César lo que es del César, ¿no es cierto? De la misma manera que denunciamos la deuda y demás, también somos agradecidos en los casos, y repito, en las gestiones anteriores, tanto en Chumbicha como en Santa María, San José, cuando se nos ayudó para poder hacer pago al frente de los sueldos y de los aguinaldos. Así que esperamos que esto se cumpla y que también se sume, en el caso de los Varela, porque, digamos, la intención, y lo hemos demostrado, es hacer gestiones honorables, gestiones por ahí modestas, ¿sí? Pero donde cuidamos la institucionalidad, cuidamos fundamentalmente la representación que nos da la gente. Por último, Alfredo, como fuerza política, ¿en qué lugar cree que se encuentran ya con tres intendentes en la provincia? Y somos, desde hace años, nosotros desde hace, ya va a ser 12 años, vamos a las elecciones, a todas las elecciones, y vamos solos o con el Frente Voz, que es el Frente Voluntad Social, que armamos con distintos aliados circunstanciales, y somos la cuarta fuerza en la provincia. No tenemos representación parlamentaria, pero lo demás tenemos una presencia. Yo no tengo que decirle a un televidente hoy quién es Alfredo Gómez o quién es el GEN. Vayan a la justicia electoral, ponen el GEN, aprietan el botón, y ahí les van a decir cuáles son los votos que tenemos y los lugares en donde estamos. Lamentablemente, esperemos que ahora se blanquen algunas cosas. Estamos muy de acuerdo y esperemos que la oposición se ponga a la altura de circunstancias, el resto de la oposición, tanto los libertarios como los radicales, para modificar la constitución provincial, no meterle parches. Porque reglamentar para que no haya más reelecciones no soluciona la cosa. Eso es un maquillaje y también responde a ciertos acuerdos que posiblemente haya entre el propio peronismo. Pero tenemos que reformar la constitución. Yo fui legislador, fui diputado provincial, y los diputados no pueden empezar a trabajar el primero de mayo. De diciembre a mayo, ¿qué hacen? Un laburante cualquiera que está en la casa. Dicen, no, laburamos en comisiones y demás. Vamos, vamos. Entonces, los diputados se tienen que poner a trabajar como cualquier persona. Si se toman las vacaciones, dale un mes si querés, pero en febrero tiene que estar laburando todo el mundo. No puede ser que se tomen hasta mayo. Y como es un montón de otras cosas que hay que modificar. Así que la constitución hay que modificarla, y en esto la responsabilidad la tienen los que tienen representación parlamentaria. Pero nosotros vamos a salir a pedir públicamente que así sea, porque si no se está estafando a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.